El Tribunal Supremo de México habría aprobado la realización del aborto a nivel federal ante las exigencias de una institución feminista. Bueno, veamos más información que nos ha preparado Justin Llanes. En México, el Tribunal Supremo aprobó por unanimidad despenalizar el aborto a nivel federal tras un amparo presentado por un organismo feminista que exigía declarar inconstitucionales varios artículos del Código Penal. La primera sala de la Corte informó en la red social EX que el sistema jurídico que penaliza el aborto es inconstitucional, puesto que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Mediante un comunicado del Grupo de Información de Reproducción Elegida, mencionó que con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Los artículos que se habrían declarado inconstitucionales son el 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal, que imponen penas de prisión a las personas gestantes por interrumpir su embarazo, así como al personal médico que realice el procedimiento. Es así como de ahora en adelante las autoridades administrativas deberán acatar el fallo a nivel federal, una sentencia que tendrá retroactivos en beneficio de las personas procesadas sentenciadas por el delito. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias por ver el video!